8 minutos pasan de las 6 de la mañana. Buen día para vos que estás del otro lado. Mirá, casi que combino con el fondo, así. Qué felicidad, Pepe. Qué felicidad que bajó la temperatura. Sí. A mí combinás un poco. ¿Ah, sí? Tenés violet, tenés como un lila que combina un poco con este color del cielo. Estoy conmovido. ¿Viste? Qué lindo. ¿Dónde es esto? Marder. Necochea. Ah, Necochea. Interesantísimo. Necochea es. Sí. ¿Cómo interesantísimo? Te estoy contando, Pepe, que esta imagen no te inspira para escribir algún poema. No, no. Carezco de inspiración y menos para poemas. En general, va. Él entrenaría allí como el señor Miyagi. Se ríe, nuestro director se ríe. Bueno, ¿querés que vayamos con la Serena? Lo que usted diga. Es la dueña del ciclo. Bueno. Te cedió los derechos. Bueno. Hola. Muy bien. Dos minutitos para que sean las 7 de la mañana. Acá estamos arrancando este miércoles 30 de enero. Ya estamos terminando enero. Muy bien. Llegó el alivio, llegó la lluvia. Ahora en Escobar, en Pilar, 25 grados. Y la lluviecita. Tigre, José Cepaz, Vicente López, 26 grados. 26 grados. Este es el pronóstico para el conurbano. No. Ahí está. Y ese toro. Ahí, ahí, ahí el toro. Oeste. Yo les preguntaría algunas cosas, pero no les voy a preguntar nada. Jueluján y Tuzango, 25 grados. Oeste. Zona oeste, por supuesto, que estuvimos viendo recién las imágenes. Moreno, La Matanza, 26 grados. Las probabilidades de lluviecita. ¿Cómo te va, María Belén? ¿Qué más? ¿Cómo está, María Belén? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. La Plata, 25 grados. San Vicente, 25 grados. C6. También la de Brown, Lanús, 25 grados. ¿Qué onda estás hoy? Ay, gracias, María Belén. Menos mal que vos me echaste a salir. Polly, ¿dormiste bien con la lluvia o no? Sí, dormí súper bien. Ah, bueno. Y ponce. ¿Te gusta el ruidito de la lluvia para dormir? Me encanta. Ah, muy bien. Bueno, continuamos, por favor. ¿Tienes sueños e interrogantes recurrentes, Diego? ¿Cómo? ¿Tienes sueños e interrogantes recurrentes, Diego? ¿Por qué? ¿Tienes sueños? Sí, interrogantes recurrentes. ¿Vinculados a qué? No, no, yo sé que pasa eso. Me han chusmeado que pasó eso. ¡Oh! Pepe, déjame hablar a mí de mi vida privada, por favor. Perfecto, muy bien. Al fin uno que se me anima. Perfecto. Yo también hice taekwondo. Mirá. ¿Eh? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pepe, Pepe quiere que nos animemos. Bueno, muy bien. El pronóstico para hoy, 34, la máxima lluvia. Sí, pero no te ilusiones porque no va a bajar la temperatura. 34, como decíamos, la máxima para hoy. Un miércoles pesado, un miércoles de calor. Y así arrancamos nuestro noticiero. Siete de la mañana los títulos. ¿Cuál es? Hasta luego. Bueno, muy bien. Nos vamos a la colonia, chicos, chicos. A levantarse. Vamos, vamos. Con lluvia, con sol, con lo que sea. Hay que ir a la colonia. Ayer tuve... Me hicieron un piquete en mi casa que me dicen, no, mañana no voy a la colonia. Mañana no voy porque llueve. ¿Qué tiene que ver que llueve? Muy bien. No pasa nada. Gracias, eh. Acá mis secretarios, los rossanitos, me pasan la pelota. Milanesas. Milanesas y verduras. Muy bien. Milanesa y verduras es una buena opción porque vos haces la milanesa, la cortas chiquitita y le agregas verduras. Las verduras que quieras hay que enseñarle a los chicos a comer verduras y frutas. Exactamente. Y lo mejor de todo es que se la podés disfrutar. Comida chatarra. Se las mezclás un poco con mayonesa o con algo así que les gusta y se las mezclás con salsa blanca, también puede ser, y no se dan cuenta. Bueno, una botella de agua mineral, muy bien, como siempre para quitar la sed, es lo único que saca la sed del agua. Durazno, es una fruta de estación maravillosa, hay unos duraznos riquísimos. Le mando un beso a mi tío Mario que está en la verdulería. Bueno, la vianda de la colonia. Vamos a armar la mochila a esta hora con los niños. Muy bien, acá tenemos una muda de ropa, tenemos los anteojos de sol, que tienen un detalle muy lindo. Tenemos el toallón con la trompita del elefante. La trompita del elefantito. Con la trompita del elefante. Pepe, tenemos trompita del elefante, ¿viste? Bueno. ¿Y entonces? No, te cuento. ¿La viste? ¿Y entonces? ¿La viste la trompita o no? Pepe, ¿cuánto hace que vos lo armás? En cualquier momento vas a armar las mochilas para tu nieto, Pepe, te lo aviso. Así que tenés que prestar atención. Tiene padres, mi nieto. Bueno, pero vos como abuelo se lo tenés que preparar también. Un sombrerito para los niños, muy bien. Sombreros, sombreritos, cambiárteme, sombreriquites. El protector solar. Todos prestan atención, me gusta. ¡Protecto! El protector solar 50, 60 bloqueador. Siempre con protectores, siempre con protección, ¿eh? Siempre con protección, exactamente. Hay que enseñarle a los chicos a ponerte el protector solito. Por supuesto. Varias veces por día. Para no tener ninguna sorpresa por allí, ¿eh? Están todos colorados, sí, exactamente. Bueno, una muda de ropa porque se meten a la pila, después se tienen que cambiar. Así que la muda de ropa, repelente para los mosquitos. Tengo la tortuguita, tengo el elefantito con la trompita. Tengo todo hoy en la mochila para la colonia. No falta nada, ¿eh? ¡Viego!